Un accidente de tránsito se produjo este viernes en la autopista 30 de mayo, donde un carro marca Honda Civic, placa A07695, que conducía Juan Miguel de Jesús de 33 años de edad, fue impactado por un vehículo que emprendió la huida. Según amigos del accidentado, este resultó ileso, pero fue trasladado a la clínica independencia para realizarle los chequeos del lugar. Vieron que él tuvo un accidente acá, pero gracias a Dios fuimos allá a la clínica independencia y yo lo vi completamente bien. Lo que le están haciendo es el chequeo de rutina, es lo único que le puedo decir. No tenía buen estado físico, estaba bien todo, no tenía rasguña de ningún tipo. El incidente se produjo aproximadamente a las dos de esta tarde.